Bien amigos y continuamos con las informaciones, es que hoy en horas de la mañana se deslizó esta Toyota Siena en la carretera Verón Otra Banda. Su conductor nos cuenta que gracias a la humedad de la vía se deslizó, perdió el control y fue a parar a la cuneta. Repetimos que es una Toyota Siena la guagua que se deslizó esta mañana. Este vehículo corresponde al placaje I06-7099. I06-7099, su conductor nos narra y nos dice entre otras cosas que perdió el control y no pudo controlar el vehículo. El mismo viste franela blanca con un sombrero y gracias a Dios no tiene ni un rasguño. Sin embargo, las personas que se acercaron a ver, a curiosear lo que había ocurrido en el lugar, nos cuentan que todas las semanas ocurren 3, 4, 5 y hasta 6 accidentes en los diferentes tramos carreteros de esta vía. Por lo que ellos y nosotros hacemos un llamado enérgico a las autoridades para que pongan costo a esta situación, que investiguen cuáles son las causas reales que producen estos accidentes y que trabajen para evitar que los mismos se produzcan. Ya tenemos la experiencia de muchas vidas que hemos perdido en este tramo carretero. Muchas vidas jóvenes, muchas vidas de personas que se trasladan a trabajar a la zona turística de Verón, Bávaro y Punta Cana y que usan como medio de vía para llegar esta carretera que conduce, que comunica directamente a la comunidad de la otra banda con la comunidad turística de Verón. Es hora de que vigilemos, cuidemos, protegamos las vidas de los cientos de trabajadores que por esta vía llegan a la zona turística a trabajar, a dar un servicio para poder mantener a sus familias. Que no nos vuelvan a llamar para decirnos que ha ocurrido un trágico accidente, porque a partir de este momento las autoridades se empoderen de esta situación, investiguen, indaguen, hagan los levantamientos viales que tengan que hacer y resuervan esta terrible situación. Esta vía es una bomba de tiempo y en cualquier momento puede estallar. Esto es A Última Hora. Usted siga con nosotros.